Bueno, le decíamos, la Municipalidad ofrece diferentes talleres deportivos y culturales y gratuitos. En línea está con nosotros Daniel Gómez Alaniz, Coordinador General de Turismo, Cultura y Deporte de la Municipalidad de San Luis. Daniel, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Pablo, de este lado, un placer. Hola, Pablo. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo andan todos? Muy bien, muy bien. Dani, contanos un poquito sobre estos talleres. ¿Cómo son? ¿Para quién son? ¿Dónde funcionan? Bueno, te comento un poco. En el marco de estas nuevas flexibilizaciones que estamos hoy por hoy disfrutando, si se quiere, en el contexto de pandemia que vivimos a nivel mundial, bueno, hemos lanzado una serie de talleres deportivos y culturales que tienen la impronta de estar distribuidos en todo el territorio de la ciudad, gracias por ahí a la distribución de los CAPS, de los Centros de Atención al Vecino, que están en distintos puntos. Y en este sentido, bueno, como te decía, hemos lanzado el taller de arqueros y arqueras, de fútbol, lógicamente, el taller de iniciación al boxeo, sí. Sí, sí, te decía. Bien, sí, el taller de iniciación al boxeo, taller de zumba y funcional, el taller de defensa personal y lucha olímpica. Bueno, una serie de talleres, digamos, que tienen como la impronta del deporte inclusivo y el deporte social y que, como te decía, están distribuidos en distintos puntos de la ciudad. Por ejemplo, en el CAPS del barrio Jardín estamos con los talleres de zumba y funcional, en el CAPS del Félix Bogado estamos con defensa personal y lucha olímpica, en el predio del polideportivo tenemos iniciación al boxeo, también tenemos atletismo, en el CAPS de los tres barrios. Bueno, una variedad de talleres y se van a venir más porque la verdad que hemos visto un entusiasmo grande de la gente, así que sí. Dani, aquellos que quieren participar de estos talleres, ¿tienen que hacer alguna inscripción? ¿Hay algún requisito? ¿Directamente se acercan hacia el CAPS? ¿Cómo hacen para participar? Sí, los canales de inscripción son variados, por ahí lo que nosotros recomendamos a la gente es para tener un cupo limitado y para poder nosotros tener organizado y planificadas las actividades con una X cantidad de gente, digamos, con un número, con un cupo limitado, porque todas las actividades tienen un cupo, sobre todo las que son en espacios cerrados. Pueden hacerlo a través de nuestras redes oficiales, Cultura San Luis de la Ciudad, tanto en Facebook como en Instagram, y allí van a encontrar todos los formularios de registro, más que de inscripciones, un formulario de registro. Posteriormente el profesor o la profesora se pone en contacto con la persona interesada y ya coordinan el horario de inicio, el día y demás. Bien, bien, bien. Daniel, los profesores, ¿en qué horarios están dictando? ¿O hay un horario por la mañana, otro por la tarde o cada taller tiene un horario específico? Cada taller tiene un horario específico, pero la mayoría de ellos se dictan entre las 15 y las 18 horas. Bien. A excepción del taller de adultos de folclore para adultos mayores, que se va a dictar en el Monseñor Enrique Angerelli, que es el centro de convenciones de la municipalidad, que está al frente de la Universidad Nacional de San Luis. Ese taller puntualmente se dicta de 18 a 20 horas. Bien, 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 perfecto. Sí, y bueno, y hay algunos otros que también después de las 7, como por ahí, defensa personal, sí. Sí, sí, me decías, después de las 7. No, eso que los horarios y los días específicamente los pueden consultar, como te digo, en nuestras redes oficiales y por ahí ir a registrarse y posteriormente nos pondremos en contacto. Excelente. Gracias, Dani, hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a todos, un saludo. Hasta luego. Daniel Gómez Alaniz, Turismo, Cultura y Deportes de...